Aquí tenemos también la gran contradicción de que estamos evolucionando hacia una economía global en un espacio en el que no hay ni ley ni principio de poder político. Es la ley de la selva. Por eso se emplea mano de obra que trabaja más de 10 o 12 horas diarias. Niños, personas en unas condiciones salariales tremendas, lo que dicen los informes de la OIT que calculan que hay en el mundo más de 600 millones de trabajadores pobres. Es decir, que tienen ingresos por nivel, digamos, de la vida dicente. Antes, tener trabajo era una garantía de salir de la pobreza. Ahora ni siquiera eso. Puedes tener un trabajo y puedes continuar, digamos, en una condición de bajos ingresos. Entonces, claro, si no hay, esto es como la ley de las fronteras del viejo oeste, si no hay una regulación de la economía internacional, pues, claro, ocurrirán estas cosas que son inmorales, intrínsecamente inmorales, pero que además perjudican la buena marcha de la economía.